¿Cómo se puede acompañar a nuestro equipo local, a nuestro equipo provincial y a nuestro equipo andaluz? Como saben ustedes, sitios como Linares son una prioridad para Vox. Estos sitios olvidados por los grandes políticos que les gusta más sacarse fotos con grandes políticos olvidados de la escena internacional y se olvidan ellos a su vez de la gente que está en localidades como esta. Linares es un ejemplo muy claro y su comarca de cómo se ha podido pasar de ser una población rica, como lo fue hace unas décadas, una población con industrialización, una población con una enorme fuerza agrícola también, a una población que está siendo gravemente amenazada. Primero fue amenazada por la desindustrialización, hoy está siendo amenazada por las políticas agrícolas que están diseñadas en contra del campo andaluz y del campo español. No nos olvidamos de que el campo andaluz supone más del 10% del PIB de la comunidad, más del 10% también del empleo. No nos olvidamos tampoco de que España es un 85% campo, donde solo hay un 20% de la población. Y si algo ha demostrado España y si algo ha demostrado el campo español en el último año, en el 2020, es que el sector primario es un sector clave, un sector clave no solo para España sino para toda Europa, porque España es y debe seguir siendo la despensa de Europa. Lamentablemente la política agraria común y algunas iniciativas de nuestros propios gobernantes, un giro inesperado del ministro de Agricultura en su política, está poniendo en peligro el campo andaluz y está poniendo en peligro el sector olivarero. Por lo tanto, venimos hoy a mostrar nuestra solidaridad con el campo, con el sector primario, con la buena gente que trabaja en los distintos ámbitos del campo andaluz y a ponernos a su disposición también para cualquier pregunta que puedan tener. Señor de Pinoza, el INAES lo que menos es agricultura, lo que tiene. El INAES es un procedimiento tradicionalmente industrial. En esa línea, Vox, en la provincia de Jaén y el INAES, ¿de qué forma va a trabajar o qué planteamientos son los que tiene? El ejemplo de INAES es para mí paradigmático, porque es el ejemplo de la población o una de las poblaciones que más ha cambiado, lamentablemente para mal, desde la instalación aquí en su momento de las fábricas de automoción. El ejemplo de Santana es paradigmático. Aquí se estableció una fábrica que generaba miles de empleos en el sector industrial. Saben ustedes que el sector industrial, concretamente de la automoción, tiene además el sector auxiliar de partes y componentes, que está bien fortísimo. Pero las políticas inadecuadas hicieron que esa fábrica primero pasara a manos públicas y luego acabara cerrando. Creo que el Partido Socialista tiene aquí un legado bastante triste. Y eso es lo que está pasando en toda España. Cuando se ataca la industria, cuando se aplican políticas teóricamente climáticas, pero realmente destinadas a destrozar nuestra industria, a destrozar nuestro sector productivo, se acaba generando malestar, paro, a cambio de nada. Porque si fuera que estamos sustituyendo un tipo de industria por otra, pues se podría entender. Pero lo que se está haciendo y lo que está haciendo este gobierno con el sector de automóvil, que por desgracia ya no existe hoy en Linares, pero sí existe en muchas ciudades españolas y en muchas poblaciones españolas. No olvidemos que España es el segundo productor de automóviles de Europa y el primero de diésel. Y esa guerra contra el automóvil, esa guerra contra la industria de este gobierno, en aras de una teórica política climática como en España, no es de los principales emisores de CO2 en el mundo, sino todo lo contrario. Como digo, esa política errónea es la que va a llevar hacia el desastre y hacia el paro. ¿Qué es lo que va a hacer Vox? Vox va a promover todo lo contrario. Vox va a promover un clima en el que se pueda invertir, en el que se pueda generar empleo, en el que se pueda, desde luego, generar industria. Y si algo hemos aprendido también en el año 2020 y hoy en el 2021, con el desabastecimiento de muchas partes y componentes que hemos tenido que importar de China, porque hemos ido desmontando las industrias que nos producían, es que quizá solo el coste barato no debería ser la única virtud a tener en cuenta a la hora de colocar ciertas industrias y dónde colocarlas. Creemos que España tiene una oportunidad tremenda de reindustrializarse, de volver a crear fábricas, centros productivos, centros manufactureros, también alta tecnología, porque son centros donde la mano de obra puede competir, por no ser un factor de mucho peso en el coste final del producto, puede competir con productos asiáticos. Y por tanto, localidades como Linares deberían ver un reflorecer de su industria y las comarcas y la provincia de Jaén debería ver, como decía antes también, pues un reverdecer, nunca mejor dicho, de su sector agrícola. Naturalmente que aspiramos a entrar en el ayuntamiento. Tenga usted en cuenta que Vox es un partido que, aunque tiene una enorme responsabilidad y gente con muchísimo peso, realmente es un partido que lleva aún relativamente poco tiempo comparado con los demás. Las elecciones municipales se produjeron antes de las últimas elecciones generales y por tanto, el efecto de arrastre, la ola que está, yo creo, ya inundando todo el país a raíz de las últimas elecciones generales, pues no dio tiempo a verlo aquí en ámbito municipal. Yo no tengo ninguna duda de que las próximas elecciones autonómicas Vox va a ser un factor sorpresa y creo que eso va a ayudar a que se conozca también mejor a nuestros candidatos municipales, en este caso a nuestros candidatos Linares, y sin duda le colocará a él, y yo creo que no solo a él, en posición de entrar en el ayuntamiento. Gracias.